ah, ok, si esta, no hay vision checa como se hizo, ah, se hizo como el platillo ya wow, alguien lo tiene que estar grabando si lo estabilizas o no la misma altitud, la misma altura, chequen y este es el lugar por donde he grabado las luces he hecho aquí, he hecho las tomas ahí esta que onda, donde estas eh oye, es que estoy grabando un objeto ahorita pues bien, super increíble eh y ha ido bien lento y todo, pero sabes que va va hacia tu zona, más o menos para tu zona y haz de cuenta que pues ya le di varios zoom acá con la cámara y no es un pinche globo pero sabes que está, está increíble eh simón, ¿ya lo viste? no manches, pasó cerquitas de mi wey o sea, pasó cerquitas no más que lo alcancé a grabar un poco no, ni acá mi, mi cuñado está grabando con mi otra cámara ahora ya está estático, bien estático ahí está, no se ha ido, ahí sigue, sigue ahí sigue estático ¿te lo viste Toño? ¿te lo viste? ¿te lo viste? ¿Jose? córrele wey, suerte mira sigue ahí, ¿no? cerro ¿cómo lo seguiré? corre wey no sabes que, quiero el cargador wey, era el que quería la cargador, no sé si lo está grabando no sirve wey, no sirve el wey mira, corre, ven, ven, ven ¿qué wey? allá está, mira acá wey un pájaro pasó ¿será un pájaro o qué? ¿lo viste? a la madre pero ¿dónde está arriba de qué wey? no, allá está wey, allá bien lejos, allá ahorita le venía una morra aquí de la, de la, de la, ¿cómo se llama? de la, de la gloria y ella me dijo, yo lo veo, ya lo vi, ya lo vi, está bien grande imagínate de aquí, de aquí lo estoy viendo yo esa onda está más grande que un carro, yo creo guacha exactamente, ¿dónde está wey? a ver, alejalo poquito arriba del, arriba del edificio en la mera esquina de este lado arriba, arribita ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi mira wow digo, porque en esta área es por donde salen las luces que yo he grabado fíjense van a checar ahí mis videos y me quedé, wey, no manches, dije, esto no es un, esto no es globo y ya se me va a cagar la pila, wey tráemela, wey, tráemela y la pila de la cadera también se está acabando lo que quiero es ir allá está por el escrito mira, cabrón, no está bajando ¿más para allá? no está bajando, se está yendo hacia Rosarito ¿me entiendes? en realidad, mira, ya tengo todo el zoom ya se está yendo hacia Rosarito guacha ahí, guacha checa, es que se ve, ¿no? mira, mira, ya se está yendo eso quiere decir que se está yendo hacia allá, hacia el eso es como si fuera guacha como agarra el efecto como si fuera el mar va rumbo al mar carajo en la mano diría carajo ya no lo o Deshalb tú ¡Suscríbete al canal!